Continuamos con el pastor Tobí que estaba diciendo que Luciana que no nos invitaron que no nos invitaron, estamos hablando detrás de cámaras por supuesto de la belleza de la mujer de qué bonito es cuando uno ve una mujer guapa o cuando uno ve a un hombre guapo pero que lo más bonito es lo que hay adentro, la esencia, que sea sencillo porque de repente vemos gente que es súper linda, que se ve o que aparenta una gran cosa pero cuando uno los conoce uno dice bueno, se le va al piso. Nosotros los líderes también en el área religiosa que creemos que somos líderes, no, no somos líderes, somos siervos, son dos cosas diferentes. El que entra a esto para ser líder y para ser reconocido se equivoca porque siempre anda buscando el aplauso, no hay que tirarse para abajo, si ahí abajo es donde está la respuesta. Pero yo veo que tiene unas preguntitas ahí que me tienen nerviosas ya hace rato. Tiene una preguntita, pero mire antes de llegar a las preguntitas, ya que me habla la iglesia, ¿cómo es liderar una iglesia? ¡Wow! ¿Los pastores tienen sueldo? Sí, claro. ¿Tienen sueldo? Sí, 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 no todos. ¿Usted tiene sueldo? Sí, claro, una organización que tiene 47 años, que nosotros no somos ONG, somos una corporación religiosa. Entonces, por supuesto que tiene su sueldo y sus prestaciones, que tiene que ser conforme al calibre de la congregación que usted tiene. Asambleas de Dios tiene reglas bien bonitas y bien claras, como el Papa tiene un salario, por ejemplo, lo definen el cargo que él tiene. El problema no llega nunca por el salario, ¿sabe por qué llega? Por el abuso de poder. Creo que el downfall del pastor no es el salario, es que se cree, ahí está el error. Hay que mantenerse sencillo. Bueno, se va a poner, mire, póngale copo a esto. Si los deseos de su corazón son los mismos antes de conocer a Dios que después de conocerlo, aquí hay algo mal. O sea, que si el siervo, el pastor se metió a la iglesia para tener un Porsche, un Mercedes, un avión, un helicóptero, un jet. Ok, porque eran los deseos de su corazón cuando no era pastor. Está un poco equivocado. Ok, entonces a eso voy. Por ejemplo, nosotros que tenemos empresa, pues la empresa a nosotros nos sostiene. Yo tengo aparte radio, nos sostiene. Bueno, hoy que están en el tema de redes sociales, YouTube, su podcast, su podcast creo que es el más escuchado del país. ¿Eso le genera dinero a usted? El YouTube genera. Ajá. Y ya no genera mucho porque nos quitaron el 30% de impuestos a todo el mundo. Y la experiencia que le tengo que contar de YouTube para que vea que no lo hacemos por dinero, que es muy importante. Cuando usted sacrifica contenido por dinero, se pone vulgar, se pone porque tiene que generar likes. Sí, sí, sí. Pues fíjese que yo tenía este asunto que comenzó hace años como TobyJRTV. Ajá. Y yo tenía un muchacho que me veía todo. Ajá. Sí, pero yo como, a mí me gusta el contenido. Me gusta saber que nuestra charla, Estefanía, le va a dejar algo y a Ricardo también. Mira, fíjate que hablé con el pastor y me comentó esto. Y mira, aprendí que me tenés que comprar un carro, que me tenés que... Que me tenés que... La cirugía para cuchivar. Para cuchivar. Ok. Porque resuelta ser que todo el tiempo del manejo del canal, como yo no estoy involucrado en la administración, había percibido durante los últimos seis años, toditos los ingresos del bendito canal. Y yo no sabía ni que el canal tenía ingresos. Usted no sabía que ahí se podía monetizar. No, no en el momento. Y no soy ningún bruto. No soy ningún bobo. Pero tenía mi entera confianza en el joven y en los procesos. O sea, que él se llevó el dinero. Él se llevó el dinero. Y más o menos, ¿cuánto fue? 42 mil y algo de pesos. ¿Qué? Dios mío, yo quiero llegar a esa cifra con este canal. No, eso no es nada. Eso no es nada. Porque a lo largo de seis años... No, yo sé que por ejemplo... Pero dije, wow. O sea, nunca los tuve. No le puedo creer. Pero me llena de alegría saber que lo que yo hice durante seis años... Bueno, usted sembró y ahorita... Sí, pero no lo hice por plata. O sea, ese es el problema. Sí, usted lo hizo. Cuando usted dice, quiero hacer esto para generar dinero, no, hombre. Haga lo que vaya a hacer. No importa qué profesión tenga, porque ama lo que hace. Y si en el camino eso le genera plata, pues qué bueno. Pero la pregunta... Yo soy ejemplo de eso. Porque yo este canal lo hago de verdad con todo mi amor, porque me apasiona y no tengo muchos seguidores, pero realmente esto me encanta, poder conversar con la gente. Y ya lo va a tener, porque vamos a comenzar a... Después de ustedes, me imagino que voy a reventar el canal. No, no hay que ver, pero lo que voy a reventar es porque van a administrarlo mejor y en algún momento va a comenzar a monetizar. Pero volviendo a su pregunta, que si hay salarios en los siglos hay, y hay que saber cómo administrarlo también. Yo creo que los marqueros, porque es el líder, ojo, vamos a entrar a un tema bien polémico, que es la iglesia. Es que la iglesia es un lugar para llegar a escuchar la palabra de Dios y para llegar a alabar y todo el rollo. Ah, me decís la gente, entonces, ¿para qué sirven las ofrendas? Para el sostenimiento de toda la infraestructura que ahí hay. Claro que es una infraestructura grande. Realmente, mi factura de luz, de energía eléctrica, es de 34 mil dólares al mes. ¿Al mes? Al mes. Ok. Entonces, no me venga a preguntar usted, ¿y qué hace? Aparte de eso, quiero contarle que tenemos canal de televisión, 24 horas al día, sin apagar. Radio a nivel nacional, 24 horas sin apagar. No publicitamos, no vendemos espacios, no hacemos maratónicas, no recogemos nada. Todo es con el diezmo y lo que se recibe de ofrendas de Dios. Quizás vamos a obrir la palabra diezmo como fuerte, pero lo es, sino con las ofrendas de la persona. Con las ofrendas de cada... Sí, de feligres. ¿Cómo se...? Si llegas, si no llegas, no. Es más, les invito a que vengan y que experimenten en primera persona qué pasa ahí. Yo quiero ir, Fíjate, yo no he caído. Si en algún momento, Estefania, usted tiene que hacer aquí... No, para nada. ¿Sabe qué se llama gratitud? Quiero contarles que tenemos 55 ministerios de ayuda social. ¿A nivel? A nivel nacional. Internacional, porque son independientes las iglesias. Usted va a dormitorios públicos, ahí está el tabernáculo. Usted va a centros penales, ahí está el tabernáculo. Usted va fuera de centros penales con las familias que se están quejando por el régimen, ahí está el tabernáculo. Usted va a ver indigentes, ahí está el tabernáculo. Centros de desarrollo infantil, ahí está el tabernáculo. Esos lugares de ancianos, ahí está el tabernáculo. Estamos en todos lados, todos los días. Escuelas, bartolinas, cárceles, hospitales. Esa es una iglesia, Estefania. Esa es una iglesia. Lo demás no sé qué será. Yo estoy feliz por mis compañeros, feliz de sus congresos, feliz de sus eventos. Ojo, acabamos de tener un evento en el estadio Cuscatlán. El 16 de diciembre, y lo tuvimos ocho días antes de Navidad, con unas 40 mil personas en el estadio, completamente gratis, con seis bandas cristianas, con cuatro predicadores cristianos, ocho horas seguidas, ininterrumpidas. Y yo no le pedí un dólar a ninguna persona, porque todo fue completamente gratis. Lo transmitimos a través de los medios. Mire, los medios tradicionales, que son los que nadie leía, lo quieren ocultar. No se puede. Y usted cuando ve eso, ¿qué siente? Lástima. No, cuando ve, no, cuando ve, cuando ve un estadio nacional lleno de gente, de su iglesia, de su institución, de todo lo que construyó su papá, porque usted está siguiendo el legado de su papá, y que esperamos que su hijo también lo siga, ¿cuándo usted ve eso, qué siente? Gratitud. Gratitud, sí. Gratitud, porque no me llegaron a ver a mí. Lo que sí sé es que el día que yo me muera, nos van a recordar por las pocas buenas o nulas cosas que hicimos. Y de mi parte, como persona natural, no hablo de mi familia, de mi parte, han tenido de mí el 100%, por los últimos cinco años que yo he estado a la cabeza de la institución, el 100%. No estamos aquí para ser gravosos. Yo quiero que Estefanía diga, hey, yo quiero ir, porque fíjate que me cayó muy bien. Tenemos un compañero en la tele también, que ahí está llegando. Bueno, varios. ¿Quiénes diga aquí? Aquí se puede decir, ¿quiénes? Robertillo está por ahí, está la Tenchi, está por ahí. Su gran polémica con Roberto. Y digo yo, qué bueno. Y digo, ¿cómo están ahora? Están estables, hay motivación. Y muchos otros de Canal 21 que llegan. Y digo, qué bueno. Ojo, ¿hay mejores iglesias? Claro que las hay, hombre. Sí, claro. Pero la función de la iglesia no es agrupar gente. La función de la iglesia no es tener un gran nombre. La función de la iglesia es amar a la gente como es. Esta experiencia acá hoy, yo tengo gratitud. Cuando usted cae ese mensaje de ese 15, dice, hey, pastor, ¿cómo está? Y le digo, Estefanía, ¿cómo van los calcetines? No sé qué. No, pastor, no es eso. Usted dijo que le voy a ir a vender calcetines. Yo tengo un programa de tele. De verdad, íbamos en el carro con mis hijos y le digo, ¿sabes qué tengo yo? Gratitud. Te voy a explicar por qué, le dije. Porque fíjate que yo estaba visitando el programa que ella dirigía y hubo un muy mal comentario con una de las colegas que ahí estaba, que ahora es una mujer casada, siempre es una mujer decente y correcta. Y ella de mí no tiene pena. Yo tengo gratitud. No, sí, no. Pero usted podría haber dicho, si ese hombre aquí es. No, es que mire. Pero optó por decir, ¿sabes qué? No, vamos a ver qué pasa. Bueno, entonces uno siente gratitud, el cariño de la gente estando aquí en este hotel y usted ve pasar personas que dicen, ¿nos podemos tomar una foto? Sí, porque esa entrevista lleva como tres horas y han parado al pastor. He tenido que detener la entrevista para que lo saluden. Pero a mí me encanta eso, porque mire, yo creo que uno se debe llevar de las personas, es el sentimiento que le genera a uno, no lo que uno se lleva porque fulano, no su tano dijo, sino lo que yo conozco de la persona. Y lo que yo conozco de usted es una persona, primero, divertida, que me encanta, el que nunca pierda el sentido del humor y lo buena onda que es. Ahora, eso es lo que se siente cuando uno ve a estas personas llegar. Yo solo les quiero decir, si pudieron reunirse a escuchar a Bad Bunny y tuvieron que pagar 500, 600, 400, si pudieron haber los tigres del norte, si pudieron haber a todos los que llegaron al señor Arjona, pues yo les quiero regalar algo que les va a marcar la vida. Por eso se llama una noche de fe. Porque alguien me preguntó, ¿y qué pretende? Que la gente tenga un encuentro con Jesús. Ninguna persona que camina con Jesús termina mal, hombre. No dije con una iglesia, no dije con una religión. Ojo que voy a repetir algo que he dicho cientos de veces. Usted puede pasar 100 años en un parqueo y no se va a convertir en carro. Y puede pasar 100 años en una iglesia y no se va a convertir en creyente. Hay que nacer de nuevo. Y eso es en el corazón. Entonces, la responsabilidad es grande. La crítica es grande. Le ha costado mucho ser lo que es. Aparte por la manera en que usted hace la prédica. Porque yo le decía al inicio de la entrevista, tiene una manera muy peculiar, muy divertida. Hace muchas analogías divertidas, pero a mucha gente no le gusta eso. Involucra a muchas personas como políticos o personalidades o lo que quiera. Y eso también cuesta. Porque genera polémica, genera conflicto. Lo que sí estoy claro es que la misión de un predicador, como dicen mis medios, un simple predicador, es repetir una verdad bíblica. Jesús lo hizo de una manera tan linda que dice que la gente se aglomeraba para escucharlo. Nunca se aglomeraban para cantar. Ojo ahí. Y ya que habla de cantar, dijo Bad Bunny, ¿alguna vez a usted le ha gustado el género musical reggaetón? Pero que no tenga que ver con Cristiano, porque hay reggaetones cristianos. No sé si es Cristiano el reggaetón, pero no es mi género. A veces estoy repitiendo canciones. Titi no le preguntó si tenía muchas novias. Muchas novias. Pero sí hubo otra etapa de la vida que gustaba otro tipo de música. Bueno, es más, hace poco estaba en la oficina en una reunión y puse en redes sociales, bueno, en YouTube específicamente, todo lo de Sinatra. Yo no soy de la época de Sinatra, pero me pareció bonito. Entonces, mi hermana, la hermana Pati, que también está en la iglesia, que es la fundadora del colegio, que va a tener años ahí. Sí, yo la vi una vez. Pero ella subió un story en Instagram que dice, tu año 2022 en una historia, comienza ya. Entonces viene la tía Pati y comienza aquí, 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 acá. ¡Pah! Le dio a subir. De repente me dicen, pastor, háblele a su hermana, ¿qué pasó? Es que tiene ahorita Bad Bunny de fondo con la de la historia. Y usted con Bad Bunny en el fondo. Reggaetón del sucio. ¡Ella! ¡Ella! O sea, esto sí no es un género que... Pero de la música mundana, porque así le dicen a la música mundana, la salsa. ¡Wow! Quizás soy más... Mac Miller, no sé si lo han escuchado. Proxito. Change Smoking Your Love, Change Smoking Your Love. Es música un poquito más como indie. Sí, sí. Ah, ok. Pero así música guapachosa para bailar, ¿no? No, mucho. ¿No? ¿Y vos sabes que para bailar, cero? En algún momento. No, ella no. Vamos a hacer un TikTok. De algún paso. Nunca, nunca le ha llamado la atención a hacer un TikTok. Fíjese que no lo manejo. Porque no está en TikTok usted, ¿o sí? Está en TikTok. Ahí está, estoy como TobyJR. Ahí vamos avanzando. Pero como el TikTok es más bailes. Como 64 mil llevo ahí. Un chica tiene más que yo. Yo no tengo nada. Son millones. Mire, ¿quién le maneja las redes sociales a usted? Su servidor. ¿Cómo hace? Toda la locura. Yo así al día, como está su productor, mira ya, perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo. ¿Y quién le proporciona, perdón, los memes? Algunos los robos. Porque usted tiene los memes buenísimos. Yo los robo y otros... Usted se robó unos míos. Entonces, en pandemia yo puse mucho meme. ¿Verdad? Sí, yo sí. Cuando veo algo que me manda un gusto, yo lo agarro y digo, ay, lo pongo. Muchas veces sí pongo, permiso. Permiso. Permiso, fulanita. Como que fuera de propiedad. ¿Qué es ese? Sí. ¿Verdad? Ahí vamos. Pero lo hicimos como más formalito. Solo subimos, si hay un buen meme, no tengo la capacidad de editar y eso si no lo tengo. Pero mis redes son mis redes. O sea, yo recuerdo, le voy a contar algo. Hablando de Twitter, que es un mesón. Cuando comenzó Twitter, cuando comenzó Twitter, estábamos todavía nosotros llegando al programa suyo. Estaban en viva todavía. Entonces, era chido. Que lo vetaron en viva la mañana. Era bien bonito. Lo vetaron ahí. Lo vetaron. Pero era bien bonito porque era Follow Friday. Entonces, uno le decía al amigo, Follow Friday y no sé qué cosa. Y yo hice una promesa a Dios. Y yo dije, miren, cuando yo vea a un seguidor más, yo siempre voy a levantar mi mano y decir, Señor, bendice a esta persona. Y que lo que yo le bendiga a él. Lo he hecho. Tengo 250 y algo de mil en Twitter. No, sí, que cualquiera. Aquí se ha tenido esos seguidores. Pero qué curioso porque no es nada complicado. Es simplemente un consejo. El consejo del día nació, pero eso nació por el problema de la televisión. Por ese rumor. Yo no había nada que hacer. Yo me sentía desesperado, Señor. ¿Y cuál fue su primer consejo del día? Híjole, ahí tiene que estar. ¿Cuál fue su primer tuit? ¿No se recuerda? 258 mil. 258 mil. No, Pastor, dígame qué ha hecho. Me voy a preguntar más con usted. Pero ha sido como ese deseo de marcar la vida para bien. O sea, decirle a la persona, ¿sabes qué? Pero no se recuerda cuál fue. Uy, el primero no recuerdo. Pero fue en esa crisis. Hijo del maíz. No, lo recuerdo bien. O sea, yo no hallaba qué hacer. ¿Y qué hacía? ¿Y cómo me defendía? Vean, en ese momento, ojo, en ese momento, otra vez lo repito, el calibre que tenía esa opinión. ¿Y quién era? ¡Guau! ¿Y eso fue en el 2000 qué? Uy, no sé cuánto tiempo ha pasado. Como antes de pandemia, ¿verdad? Sí, totalmente. Pero eso fue un bombazo que ese señor decime qué hago. Bueno, pero eso le subió popularidad a usted. Y hate. Y hate. Sí, porque es como que cosificamos a la mujer y eso no es correcto. ¿Verdad? Como que fuera un accesorio. Pero miren, hace una experiencia, basta, es bonito poder cambiar la vida de la gente. A ver, estoy fuera de un hospital el 24 de diciembre. Me dice, mira, mi mamá está enferma, puedes venir a orar, con mucho gusto. Vamos a orar. Llegamos al hospital, antes de entrar, nos estamos poniendo una mascarilla, nos dicen que tienen que hacer las cosas. Y para una motocicleta, pero bien modesta, bien modesta, tipo, usted sabe cómo en Colombia pasan las cosas. Así que me va a entender bien. Sí. De repente, le digo, mira, aquí nos van a poner, nos van a poner, nos van a saltar. El tipo se levanta el casco y se lo deja hasta ahí, me dice, pastor, qué gusto en saludarle. Y le digo, hombre, el gusto es mío, el gusto es mío. Vamos a parar el fin de semana en el púlpito. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo prepara usted la plática? De esto va a salir un sermón. Del uso del bidete y esas cosas que usted dice. Del uso del bidete. Son lata usted. Bueno, con que diga que siga en el canal, ahí en su culto. Es el hecho de decir, miren, dejamos las cosas como Jesús las veía. Las veía con sencillez. Las veía para el beneficio de la gente. Miren, si en la iglesia que usted visita, el más gordo es el pastor, a usted se lo están bajando. No puede ser. O sea, que cuídese. A eso voy. Cuídese. Ey, mire, Estefanía, la gente se va a recordar. Me va a recordar cuando lo vea gorso, ahí le voy a recordar. Un momento. Ey, le voy a jalar la barba. Que nos sentaran arriba a la familia porque éramos número uno. ¿Quién dice eso? Si la Biblia dice, el que quiera ser grande, que se ponga a servir. ¿Qué parte de la Biblia no leíste la pregunta? Bueno, pero es que las generaciones van cambiando y usted realmente llegó a la iglesia, a su iglesia, a liderarla con un concepto diferente. La modernizó en cuanto a lo que es la estructura de la iglesia. No conozco su iglesia, pero lo que he podido ver a través de lo que se conoce en redes sociales. Muy gracias. Pero ha llegado eso a cambiar. Creo que las épocas van cambiando. Hay que actualizarse. Claro. Estamos globalizados con el tema de las redes sociales. Usted está también en redes sociales. Sin comprometer principios. No, pues sí. Porque es que sí, hay pantallas, pero la predica es la predica. Pero usted le está llegando a gente que de repente no lo escucha. Por ejemplo, yo lo sigo a usted. Yo no soy evangélica, soy católica, pero me gustan mucho sus predicas. No, gracias a Dios. Tiene mucha coherencia lo que dice. Me gusta la forma en como lo dice. Y a mí me llega. Y sé que como a mí me llega, a mucha gente le va a llegar. Ojalá que nos den el privilegio. Es una herramienta. Que nos dejen seguir haciendo lo que amamos. Así es. Comunicar, servir a la comunidad. Y recordarle que hay esperanza. Estefanía, hay esperanza. Mire qué lindo usted dijo. Miren, yo pasé por estas etapas de media. Ya no. Ya salió. Y salió fortalecida. Y salió con un nuevo canal. Y salió con un nuevo programa. Y aquí estamos platicando, esperando que la gente también pueda aprender algo de todas las locuras que hemos hablado. Pero hay que también aferrarse. Aferrarse a Dios. Claro, por supuesto. Porque yo sí creo mucho. Ese dato no lo leí yo. ¿Qué decir? Después de 20 minutos. 20 minutos. Pastor, una pregunta que no quiero que se me vaya antes de que hagamos la dinámica. ¿Ha tenido algún problema de seguridad? ¿Lo han amenazado alguna vez por ser lo que es? ¿Por decir lo que dice? Porque vivimos en un país en donde a mucha gente no le gusta que uno diga las cosas como son. Curiosamente, no en la calle. Nunca en la calle. Siempre las amenazas, si puedo llamarle amenazas o coacciones, han sido de gente que está en la política. Que hacen una llamada y le advierten. ¿Usted sabe quién? Sí, claro, por supuesto. Es más, yo guardé un par de mensajes. Hoy que se va a poner bien bonito todo esto del 2024 y 2023. De personas que hacían cosas bien, pero directo. Directo. ¿No se diga? Por cuestiones de seguridad. Pero en la calle no. Pero usted no anda con seguridad. No. Bueno, sí, como bueno, que llegamos hoy. Yo ando con Chevo porque es el hombre editor y el productor de radio. No, que me trajo un camarógrafo aquí, vea. Me está dejando aquí Pachito a mi querido. No, pero a lo que voy es que creo que la sencillez... Usted anda así, normal. Tal cual. A mí me pregunta, anda carro blindado. ¿Y para qué va a andar carro blindado? O sea, las cosas han cambiado en El Salvador. Total. Tal vez en algún momento era necesario y ya no lo es. Y nos sentimos tranquilos. Yo me siento, fíjese que yo en El Salvador me siento segura. Me siento tranquila de caminar, me siento tranquila de ir en el carro con la ventana abierta. Porque en mi país... Habrán zonas difíciles, ¿verdad? O sea, por favor. En la zona donde me manejo, pues, porque en mi país andar caminando con el celular o con la ventana abajo, le rapan a uno el celular o la cartera, se la sacan. ¿Cree usted que El Salvador... Yo me siento tranquila y no es mi país. ¿Cuántos años lleva? 12. 12 años. De los 12, ¿cuál es la mejor temporada que he vivido? Ay, que he tenido temporadas buenas, temporadas malas. Pero eso lo vamos a dejar para su programa mejor. Ah, pero hablo así como seguridad. Para la entrevista de su programa. ¿Y de seguridad? De seguridad. Yo creo que ahorita sí. Claro. Ya lo dijo. Yo me siento tranquila, yo me siento tranquila. ¿Es que así? Sí. Bueno, y sí vamos a hacer la dinámica. Vámonos. Preguntas y respuestas rápidas, Pastor. No se me vayan. No, ustedes no. ¿Qué no puedo dejar de hacer nunca? Algo que usted diga no lo puedo dejar de hacer. Cortarme el cabello. Sí, siempre. Es que de pequeño era como que... Y el mismo corte. Así me dice. Desde que lo conozco, Pastor, cambié el lugar. Fíjese, mire, me lo han dicho mis amigos. Dígale al presidente que le recomiende su... Y a ti, ¿qué te pasó? Dice, ¿qué te pasó? Llegamos a la barbería muy niños y decía, sienten al muchacho, francesa, clara, alta. ¿Así se llama su corte? Así se llama el corte. Francesa, clara, alta. Ok. Entonces, de muy niño. ¿Le ponen algo aquí para dejarlo pelado? No, el tipo tiene... ¿Saben qué? Mi barbero se llama Henry. Y Henry es graduado en Miami. Miami es Mariona. No es Mariona, la cárcel. Ah, sí. No es Miami, Estados Unidos. Ay, y el Miami lo corta como que es puertorriqueño, dominicano. Bueno, mire cómo la gente puede cambiar, que es el único hombre que yo tengo confianza, que me pongo una navaja por aquí, pasa nada. Y él le corta la barba. Sí, el todo. Sí, todo. No me depila. Ese va a ser tema para otro día. Pero voy a dar punto. Sí, es el hecho que es el hombre... O sea, la gente puede cambiar. Entonces, algo que no puedo hacer es pasar por la barbería por lo menos una vez a la semana. ¿Una vez a la semana? Sí, verdad, son tres. Dios santo. Pero usted es buen cliente, entonces. Por supuesto, pero también él tiene el trabajo. Súper buen cliente. ¿Qué no es negociable? Mis principios. A ver, es santo. No dije eso. Es simplemente que lo que está bien va a estar bien siempre y lo que está mal va a estar mal. Por mucho tiempo, Estefanía, cometí el error de callarme y de ser parte de un problema. Una persona y su equipo no funciona. Yo decía, mira, quizá mejor. No, 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 no. Venga para acá. Ahora, esto va a llegar con la edad. Si usted no puede hacerlo hoy, esto va a llegar con la edad. Y se lo digo. Digo, yo hubiese querido tener este pensamiento hace 10 años atrás y hubiese sido mucho más fácil. Pero los principios no son negociables. Si es incorrecto, es incorrecto para todos. ¿Sí? No para mi familia, no, para todos. Pero yo creo que es que es la escala de valores que uno tiene. Para cada uno es diferente la escala de valores. Pero debería ser una misma medida. O todos en el suelo o todos en la cama. ¿Qué es algo que lo desespere dentro de su casa, por ejemplo? La inconstancia, la falta de compromiso. No me gusta. ¿Qué vas a estudiar? Pues estudia eso. No, hoy sí, mañana no. Hoy cociné, mañana no. Hoy limpié, mañana no. Pero dentro de las cosas típicas o cotidianas, ¿qué lo desespera? La falta de orden. La falta de orden. No la tolera. Es súper ordenado. Bastante. Su clóset lo tiene ordenado. Sí. Y era al revés. Entrar a mi cuarto a mis 15 años era una jungla. El típico niño que se prueba una camisa y la tira. No, la tira al piso. Y no me gustó la camisa y que quede. Ahora es una casi que obsesión, ¿no? O casi una compulsión, no lo sé. Pero me funciona. Así que el orden. Eso es bueno. Sí. ¿Algún vicio sano que tenga? La televisión. ¿Le gusta la televisión? Esto es zapping todo el tiempo, lo que hablamos hoy. El consumo de lo digital. De todo. ¿Youtube? Miren, lo de las series es difícil porque de repente cuando yo vi la serie del Señor de los Cielos. Ay, mamá. Ya comencé yo. Pero yo ya comencé a querer. Ser Chema. A Chema. A no vivir. Idéntico. Idéntico. Yo quiero yo sentir. El Chema salvadoreño. El pirru. Y ya la camisa, ya la manera de hablar, ya. Entonces, ¿me entiende lo que le digo? Es un error. ¿Se acuerda que le dije hace una hora, usted es lo que usted come? Ajá. Entonces, cuidado con eso. Entonces, no, yo estoy zapping. He visto sus programas. He visto las entrevistas y dije, hey, qué bueno. Vi la de Katia Carranza que habla del emprendedorismo y ahora su catálogo. Sí, tan linda la Katia. Pero son cosas que sí, sí, yo me quedo viéndolo. Me gusta ver. Pero el local, ¿qué consume? Digamos, si consume YouTube, ¿qué consume? Los youtuberos de acá, que son un chiste. ¿Quién? ¿Sabe qué he notado? Que no hay mucha mujer. O sea, dije youtubers, no dije que enseñen sensualmente. Sí, no, lo que pasa es que ser youtuber es también es ser un poco más auténtico. Es ser, y las mujeres a veces no pueden pasarse la línea, o sea, de la compostura que va a tener una mujer a hacer tal vez lo que un hombre puede llegar a hacer. Pero podrían hacer de turismo, podrían hacer de cocina, podrían hacer de moda, podrían hacer. Pero hay, son las influencers, son las creadoras de contenido. Lo que pasa es que usted tal vez no se va por esa línea. Influencer y youtuber para mí son dos cosas diferentes. Por ejemplo, yo admiro muchísimo a Carlos Sandoval. Por cierto, ya va a venir Carlos Sandoval. No. Sí, me entrevistaba. Fue de las primeras que le dijo a una corporación, ¿saben qué? Mandó el chorizo. Yo sé lo que valgo. Sí. Me encantó. Y me la he encontrado en Houston haciendo un photoshoot en un hotel. Y él dice, hola, ¿qué tal? Eso fue hace unos cinco, tres, dos años. Y dije, wow, mis aplausos. Ya lo va a ver. Así que eso es lo que consumo en cuanto a televisión. Hay que hablar. Persona favorita. Dios. Dios en sus tres manifestaciones. Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Por qué? Ay, qué fancy. No, de verdad. Pucha, es que el Señor se ríe de nosotros, pues. No lo estoy diciendo, pero es verdad. Se ríe de las locuras que estamos haciendo conociendo el camino. Él dice, ¿saben qué, hijos? Yo soy el camino. No, pero yo quiero ir por la vereda. Y ahí va uno. Y Dios dice, dale, dale, sí. Ya vas a volver. No, 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 no. Recuerdo una escena de una película, no sé si me acuerdo si se llamaba Moisés o cómo se llamaba, que sale Moisés molesto, del original hebreo, perro, molesto, porque el pueblo no le hacía caso y se va a una montaña y le va a reclamar a Dios. Dios, ¿por qué me tienes haciendo esto? Y en la escena cae una tormenta horrible. No, no estamos hablando de las tormentas. Las tormentas del desierto que cuando llueve, llueve. Y está el tipo todo enlodado. Y de repente aparece un niño en representación de Dios. Un niño, un niño muy bonito. Dios no es niño. Ay, hombre, es una representación. Y llega el niño caminando y ve a Moisés gritando. Y se le queda viendo a Moisés y le dice, ¿y tú quién eres? Y le dice él, Dios. ¿Y qué haces aquí? Y le contesta el niño, viéndote fracasar. Te lo dije. Estoy esperando que fracases. Como persona favorita, yo creo que Dios, porque se manifiesta como padre, se manifiesta como nuestro Redentor Cristo, se manifiesta como el paracleto del griego abogado, que es su Espíritu Santo. Digo, ¿y cómo no amar a Dios? ¿Y cómo no amarlo? Siendo sucio, pecador, terrible, horrible, nos ama. Sí, definitivamente. Nos perdona, tiene misericordia, la embarramos y ahí está el Señor siempre. Toda la de perder. A ver, dígame, dígame si no. Con fama terrible, con memes todos los días, tatuado. Tiene tatuado usted, sí. Y tantas cosas que no tengo nada a mi favor. No tengo nada a mi favor. Lo que sí tengo a mi favor es que jamás me voy a cansar de luchar. Nunca. Nunca. Y tratar de ser mejor persona. Eso es para mí, Dios, el centro, el centro. ¿Comida favorita? La chatarra. Amo la pizza. Le gusta. Amo los hot dogs. En serio. Me encanta. Decir sushi es como muy, 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 muy pirulis. Sí, whatever. Pero la pizza, pupusas, la pupusas de jalapeño. Ah, no, las he probado. No. ¿Y cuál pupusería recomienda aquí? ¿Dónde piden en su casa? La suiza. La suiza, vea que sí. Buenísima la pupusería de la suiza. No es sponsor, pero de verdad que son las pupusas. Lo viste aquí. Miren, ya lo viste aquí. Tiene dos clientes, el de la pupusería de la suiza. Bueno, ya me dijo, prefiere televisión o redes. Televisión en demanda. A ver, ojo, miren. Es que con los televisores, yo no tengo cable en mi casa. Yo estoy en ese periodo. Yo me corté el cable. Pagaba un montón de cable, ya no. O sea, ya tiene un demand. Y los televisores modernos, que ahora son tabletas, son tabletas. Bueno, mire esto, mire mi tableta que es casi un televisor. Ahí usted tiene todo. Apple TV ya viene ahí, Netflix ya viene ahí. HBO, Disney Channel, para todo. Amazon Prime también está ahí. Entonces, considero que es un error. Por eso les decía fuera de cámara. Miren, no vayan a manejar este canal como que es televisión abierta. Es un error. O sea, que Televisión Nacional usted es cero. Desde ese momento, ¿sabe cuál? Libro favorito que ha leído más de una vez, ya me imagino cuál. La Biblia. Sí, en cualquiera de sus versiones. Ninguna persona que lee la Biblia termina igual. Que la lee, no que la interpreta. Hay gente que lee la Biblia para pelear. Ellos son brutos. Mira, aquí dice, digo, mira, si es que la Biblia no es para pelear. La Biblia es la voluntad de Dios para la vida del hombre. Y es tan linda y tan viva y tan eficaz en mi vida que me cambia. Miren, en centros penales hemos regalado, ¿sabe qué? Una noche de fe del estadio, otra vez que cuarenteamos gente, regalamos una Biblia a cada persona que llegó. Dios santo. O sea, regalamos más de 42 mil Biblias en una noche. Fue el negocio el que se hizo, el que se hizo, el que las imprimió. Señor, porque eso sea Bíblicas Unidas. Ninguna persona que llegó a ese lugar es la misma. ¿Por qué? Porque leyeron la Biblia. Es un libro maravilloso. Aparte de eso, me gusta la literatura motivacional. No tolero las novelas. No puedo. Me gustan los... Por ejemplo, hay un libro que lo compré en un aeropuerto. Se llamaba Hola, mi nombre es admirable. ¿Cómo generar ideas? Ese tipo de libro me gusta. Así que sean de choque y que sean buenas. ¿Mire quién está allá? No puede ser. Ella no nos quiere ver. No, no. ¿Qué tal? ¡Carito! Entra la toma. Sí, sí, estamos en YouTube. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Entra, entra, entra. ¿Qué tal? Estamos hablando de ti. ¿Cómo le va? Bien, gracias. ¿Qué tal, carito? Guapa. Guapa, ya te voy a entrevistar. Si quieres, siéntate por aquí. Ya te voy a... Pues sí. Así que esa es más o menos la línea de lectura, de literatura. Que sea pro, que sea retadora y que realmente me deje algo. Si mi libro no me captura en las primeras tres páginas, digo, quizá no es para mí. Es como las redes. Si no lo captura uno en los primeros siete segundos. TikTok se dice, parte uno, parte dos. No, no, no. De un solo, háganlo. Veintiocho segundos bien puestos. Así es. Esa es la idea. Bueno, y ya para finalizar, no sé cuánto llevamos. Estamos como hora y media hablando con el pastor, pero es que de verdad usted es una persona bien conversadora. Gracias por recibirlo. Les felicito por lo que están haciendo. Sé que van a triunfar. Me encanta porque ha sido súper abierto y yo sabía que iba a ser así una conversación bien dinámica y muy atractiva. Para finalizar, estamos empezando año. Este episodio va a salir ya comenzando año. Quisiera un mensaje del pastor. Un mensaje del pastor a esas personas que de repente están peleando con Dios, que tienen a Dios olvidado, que tienen a Dios en negación por X o Y circunstancia que a muchos nos pasa. Yo creo que en algún momento de la vida discutimos con Dios y nos peleamos con ese papá. Lo cuestionamos. Lo cuestionamos. Y decimos, ¿por qué nos está pasando esto, señor? Si yo he sido tan bueno. ¿Por qué vuelvo y caigo? Un mensaje por esas personas. Bueno, que no se rindan. Si no lo logro hoy, lo va a lograr mañana. Y como siempre lo digo en ese programa que producimos en casa, hombre, pruebe a Jesús. Si no le funciona, le devolvemos sus pecados. Muchas gracias. Gracias, pastor. Gracias por venir, de verdad. La próxima va a ser en su programa. Por favor. En su programa. Un gusto. Gracias a todos. Bendiciones. Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad. Ya vieron mi siguiente invitada, así que tienen que estar pendientes, por supuesto, de Entrenos, de las redes sociales y de todo el contenido que estamos generando. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias al Hotel Hyatt Centric, donde grabamos nuestros episodios de Entrenos. ¡Suscríbete al canal!